Te reto a dejar tu like en 3 segundos si esta tortuga baila mejor que tu Pues si wey, no mames Y ponme por los comentarios que nombre quieres que le ponga a mi tortuga Que ahora tiene el nombre Tortu, pero le quiero cambiar el nombre Ponme por los comentarios tu idea Vale, cuando te disparan por detrás, ya sea con la daga o con balas Reduce el daño que te hacen, vale, entendido, crack, ya lo entendí ¿Vale? Lo habéis visto ahí abajo como se activó una cosa roja ¿Veis esa cosa roja? Eso es lo que me reduce el daño, atentos Eso es lo que me reduce el daño Bueno, 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 hermanos Hola, ¿qué pasó? Vamos a intentar conseguir ahora mismo la tortuga ya que ha salido en la región de Europa Creo que no ha salido aún el LATAM Vamos a ver si en esta región de Europa nos dan la tortuga, chicos Y a ver si hay suerte y la conseguimos a la primerita ¡Ojalá! ¿Cuánto hay que recargar? Párate, 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 pincha aquí Recarga solo un diamante ¿Qué oferta? Claro, en total es que suelen costar 700 Es que mirala que bonita Escuchando el último tour de Bad Bunny Ya, cabrón Y solo por recargar un diamante te dan esta mascota En LATAM, no sé cómo saldrá, chicos Aún en Europa salió por un diamante Y tenemos dos nuevas ruletas muy extrañas Que solo están en esta región Que es una de una vampiresa Ahí está Y otra que vendría siendo el emote No sé a cuál le voy a dar el giro, la verdad No sé a cuál concederle el giro Insanity de inicio Yo creo que se lo vamos a conceder a el emote, ¿no? Es que no lo sé, ¿eh? Es que aquí hay dos emotes, ¿eh? Y aquí simplemente hay un premio que me guste Que es este de aquí Bueno, vamos a eliminar estas dos cosas, por ejemplo ¡Sulga de seis! Vale, voy a darle primero a este ¡Vamoo! Sabía que no me iba a dar nada Lo sabía, lo sabía Lo sabía, puro ticket Pues ahora, voy a recargar Vamos a ver cuánto cuesta aquí Un momento ¡Nueve! Ok, no sé por qué costaba ese seis ¿Quién sabe? Un diamante Voy a recargar Un diamante Atentos, chavales Un segundo después Chavales, ya está todo listo Acabo de comprar cien diamantes ¡Ya, Jambi! Te vas a quedar en la ruina ¡No! Ya tenemos al pingüino ¿El qué? ¿Por qué digo pingüino? La tortuga, loco Vamos Ahí tenemos la tortuga, chicos Vago exitoso ¿Qué? ¡Hay doble recarga! Uy, gente Chicos, pues entonces En la agenda semanal Quizá también sale una doble recarga, ¿eh? Para Lata Y además te dan el emoji de la barbacoa Te dan diamantes hasta 300 Es la doble recarga, ¿eh? Luego más adelante ya no te dan más No está nada, nada mal Ok, lo que voy a hacer ahora es ¿Cómo le llamo, tío? Le voy a llamar Tortugini Lo primero que me ha salido ¡Pígame! ¡No! No puedo tener más de 8 caracteres ¡No! Dime que estos son 8 ¡No! ¡Pinche madre! Tortu Y vamos a mejorarlo al máximo, hermanos Y creo ¡Uy! Nos dieron este baile ¡Uy! Hace como cerro y siente, hermano Mira, mira Ostras, con la copa Con el balón de oro Atentos, CR7 ¡Yeeh! ¡Sí! ¿Y aquí qué hace? Y CR7 estudiante Madre mía, chicos Parece una mochila, ¿eh? Vale, voy a mejorarlo Voy a levelearlo hasta nivel 6 Y la habilidad Reduce el daño De la daga y de las balas Recibió por detrás un 10% Hasta 100 puntos Enfriamiento 100 No entiendo Vale Cuando te disparan por detrás Ya sea con la daga o con balas Reduce el daño que te hacen Vale, entendió Crack, ya lo entendí ¡Ah, ya! Vale, vamos a mejorarlo Creo que no me da para Mejorarlo a nivel 6, ¿eh, panas? Creo que no me da ¡Vamos! Ya tengo el baile legendario Eh, perdón, teo que estoy viejo ya Una mentira Eh, nivel 5 Y me queda poco para el nivel 6, chicos Lo vamos a mejorar, yo creo, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta? ¡No, 120 diamantes! ¡Ah! Le dejo a nivel 5 por ahora Porque primero Lo que quiero hacer, chicos Antes de mejorar la tortuga a nivel máximo Es darle un girito aquí Para que nos den el... Manda el mismo premio que antes Vale, va a darle otro giro Dame, dame Lo que ya tengo obtenido ¡Ay, al lado! Me cago en todo Vale, chicos ¿Cuánto vale el siguiente giro? No me llega Vale, un girito aquí Un girito aquí Me forro a la mascota ¡Todos son fragmentos! Garena Todos son fragmentos En serio, Garena Todos son fragmentos Para ti en la vida ¿O qué? No hay nada más allá Allá afuera Que los fragmentos Increíbles De veras se pasan Vale, vamos a meternos en la mascota Hostia, mirale, mirale El criminal con la tortuga, ¿eh? Buena combi Buena combi A ver el baile magistral ¿Cuál es el baile magistral? Que llegó el sensei Fiesta al 100 Algo bien Hace mucho que no he recargado Para una tortuga Recargué para el conejo Pero no había recargado para este Solo me quedan 4 Y me roban 120 Estamos locos, tío Bueno, da igual Lo mejoramos a nivel máximo Y, uh, uh Bueno, creí que a un nivel Pero no lo voy a mejorar más Porque no me dan nada más Y la habilidad ya la tenemos Hasta el máximo Nos dan el aspecto este Que la verdad no sé Si me gusta más que este Creo que no Creo que me gusta más el rojito Es más normalito, no sé En fin Y la habilidad ya la tenemos A nivel 3 Ah Vale Si lo mejoras a nivel 7 Ya tiene un 25% De reducción de daño De las balas que te disparan Por la espalda Es decir Esto le va a hacer mucho boicot Le va a hacer mucho counter A la MP40 Cobra O sea, que ya sabéis Que la MP40 Cobra Cuando te disparan por la espalda Te perdí en el cráneo Pero ahora, ahora ya con esto No, eh Ahora ya con esto Ojito Cálmate, cálmate, cálmate MP40 Cobra Que ya No, ya vale, madre Así que ahora sí que sí, chicos Ya hemos obtenido El pingüino El... Ay, otra vez La tortuga La tortuga Madre mía Tortuga, tortuga, tortuga No me salía, hermanos No me salía Mucho, mucho más tarde Bueno, gente Nos acabamos de venir En una sala de PvP En la cual vamos a poner a prueba Con este crack Que tiene aquí La Desert Eagle Mi mascota La tortuguita A ver si se me dispara Por la espalda Me... ¡Ah! Habéis visto, habéis visto, habéis visto No me hace tanto daño Porque ahí abajo aparece la habilidad De que reduce el daño De la daga y de las balas Por un quinto por ciento Mi compañero también tiene ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio, me dio, me dio! Atentos, chicos, ¿eh? Nos está quitando el mismo daño Y como veis ¡Oh! Muere el primero Pero porque te empieza a disparar a ti No, pirate Te empieza a disparar a ti ¿Qué? ¡Oh, por eso! Vale, entonces Bro, mi compañero pirate También tiene la tortuga puesta Pero él no tiene la habilidad puesta Entonces Lo que vamos a poner a prueba Es si cuando te disparan por la espalda Alguien que no tiene la tortuga Sobreviven menos que tú Eso suena interesante Por lo cual Ahora el otro crack Va a coger un arma Va a seleccionar un arma Que no sea la desert Yo, por ejemplo Va a pillarme la UMP Y vamos a poner a prueba Ah, bueno Igual no le da una al dinero No lo sé, ¿eh? Porque le maté Soy tremendo Soy muy loco Vamos a poner a prueba Si pirate sobreviviría más tiempo que yo Vamos a ver, pirate Vamos a ver Mira, ¿dónde está tu tortuga? ¿Te la quitaste? Vale, perfecto Quítatela para que no haga efecto Porque él dice que tiene otra habilidad Pero aún así Yo creo que hace efecto He quitado habilidades de personaje Y creo que su tortuga Lo que está haciendo Es reclutar paredes No, por lo que tengo entendido Vamos, que tiene la habilidad del pingüino ¿Qué mamada? Así que bueno, cracks Vamos a volvernos a colocar aquí de espaldas Pírate Tú y yo de espaldas Como que nos disparan por la espalda, cracks Espera, espera Más separados, más separados Vale, ojo Vale, nos ha disparado lo mismo Uy, bro, la metió Uy, bro, sí que Ala, están fallando las balas O me hace menos daño Ah, vale, vale, vale Sí me está disparando, ¿eh? Bro, 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 bro Bro, 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 bro Miren cómo aguanto Él murió antes, crack Es decir Sí hace efecto, ¿no? Creo que sí que hace efecto No sé si me ha empezado disparando a mí Chicos, si estáis notando la diferencia De tener la tortuga O no tenerla Pone que supuestamente Te reduce un 15% El daño que te haría de normal Pero es que no sé Si lo está haciendo ahora mismo Mi tortuga Porque es como que está cargando la habilidad Y yo he notado Que me han matado igualmente No sé, no sé, no sé, crack No sé, crack ¿Qué piensan ustedes? Nunca lo sabremos Voy a probar A ver si ahora nos dispara Con un arma Que sea AR Y notamos un poco más la diferencia Bro, no pilles hongos Y no pilles chaleco ni casco Vamos allá Ahorita vemos Qué pedo Nos colocamos aquí de espaldas Unas espaldas Y pídate, colócate conmigo Vale ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí está funcionando Mi habilidad, chicos Ya era hora Lo habéis visto ahí abajo Cómo se activó una cosa roja ¿Veis esa cosa roja? Eso es lo que me reduce el daño Atentos Eso es lo que me reduce el daño Pero pídate Pero vamos a morir a la vez No tiene sentido No entiendo nada Nada Chicos, a ver Esto supuestamente reduce un 15% El daño que te hacen Pero no es cuando te disparan A él no aparece que le haces menos daño Es decir Tú cuando disparas a alguien Y esa persona tiene la tortuga Y le disparas por la espalda No le haces menos daño Sino que su vida se recupera Wow No puedo creerlo Me parece una habilidad de mascota Que tampoco tiene mucho sentido A ver Piensen que no es una habilidad de personaje Que es una habilidad de mascota Que es una habilidad de algo Pues que la verdad De normal Suele tener habilidades malas Las mascotas Es verdad Pero yo elegiría el pingüino Antes que esto Porque por ejemplo Con el personaje K Que te recupera la vida constantemente Es lo mismo Te disparan por la espalda Y mientras tanto Se te está recuperando la HPVLP Con esta mascota Cada no sé cuánto tiempo Ah, enfriamiento 120 segundos Es decir Tarda dos minutos En regenerarse la habilidad Mientras que con K Por ejemplo La habilidad es constante En la partida O en los PVPs En donde chicos No recomiendo La verdad He quitado las habilidades de personaje Para este PVP No recomiendo esta mascota del todo Si es cierto que te va a ayudar Pero yo creo que es mucho mejor el pingüino Porque esto Aunque te reduzca el daño por la espalda No siempre te disparan por la espalda Eso es lo primero Cierto Y aunque te disparen por la espalda Tienes que tener la habilidad ya Bien puesta No, no, no Para, 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 para Para, para, para Toma, toma, toma Con Kingfisher Con Kingfisher Con Kingfisher Tío Este solo sabe disparar Matar, matar, matar Vale, colócate de espaldas Pídate Un tiro a cada uno, eh Un tiro a cada uno Bro, pero mete más de uno, tío Mete, mete Mi habilidad todavía no funciona Va a cargar en breves Va a cargar en breves Voy a decirle que pare 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 Alto ahí, loca Para, para, que mi habilidad no carga aún Espérate Espérate Vale, tío No, para Vale, atentos, chicos Mi habilidad va a funcionar ya, eh En tres Dos Uno Vale, creo que mi habilidad funciona ya Dame, 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 dame Miren abajo como se carga Miren, miren, miren esa barrita Miren esa barrita A ver Dale de nuevo Dale de nuevo Dale Gol No entiendo Vale, ya entendí Explícate No entiendo Vieron, chicos Que el caparazón tiene como tres fragmentos Está dividido en tres zonas Por lo cual Permite que vaya eliminándose las tres zonas del caparazón Es decir Si te disparan por la espalda Diez balas de golpe, por ejemplo Se quita un trocito el caparazón Las primeras La primera línea del caparazón Si te disparan otra vez Se quita la segunda línea Y si te disparan la tercera vez Se quita la tercera línea Y ya la habilidad de la tortuga Deja de funcionar La habilidad prácticamente sirve para eso Mi recomendación personal Que no la utilicéis Porque ya habéis visto que la diferencia Es absurda Si es cierto que te hace menos daño Pero tampoco se nota tanto Fijaos que ha habido rondas En las que he muerto yo antes También puede ser porque tenía la habilidad enfriada Pero si esto lo probásemos Al cien por cien Con el mismo daño Con una persona que de verdad Dispare todas las balas bien Porque ya habéis visto que la verdad Que no eran todas las balas Para disparar tanto Venga para tu casa Entonces ahora vamos a echarles un pvp Y vemos a ver si nos mata A mi primero o a pirate Lo he dicho Recomiendo más la habilidad del pingüino Y si quieres de verdad Si de verdad quieres Hola que para el club es insana Llevo eh Buah no me acuerdo de jugar en iPad hermano Si tienen la oportunidad De comprarse acá Utilicen acá Les va a salir mucho más rentable Porque te va a estar curando la vida constantemente Mientras que este Lo único que va a hacer Es curarte la vida Después de que ya no tenga enfriamiento Mira voy a dejarle que me dispare por la espalda Atentos eh Mira 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 Disparame por la espalda ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto como se pone rojito? Y ahora que me ha disparado de frente No ha servido de nada la habilidad Pero se pone como rojitos Como este tipo la habilidad de Nairi La verdad si Me representa bastante la habilidad de Nairi Que te va curando Te va curando En la vida Solo que cuando te disparan Obviamente Se puede mejorar hasta 25% Eso es cierto chicos La habilidad Pero ¿Eso qué significa? Que de cada 100 de daño que te hagan Uy ser hermano Lo que pego con el iPad Crack Soy una bestia De cada 100 de daño que te hagan Imagínate que te meten un tiro Te hacen 100 tiros con la BP40 Y en total te quitan 100 de daño de normal Si te disparan de frente Ahora Si te disparan con este pingüino Inconscientemente Tú lo tienes Uy el pingüino no La tortuga Y te va a quitar No 100 Sino que te va a quitar 85 Y si lo tienes mejorado a nivel máximo Que yo solo lo tengo a nivel 7 He de recalcar eso Si lo tienes a nivel máximo 25% Es decir Ahí si que se notaría un poco más el contraste Que en vez de hacerte 100 de daño Te harían No 75 Que eso si que es un poco más de diferencia Pues si 25 menos de daño O si te meten un tiro de 200 Va a ser que te van a quitar 50 menos de daño Si te quitan un menos 1000 Sería por ejemplo 250 menos de daño Pero obviamente Como solo tenemos 200 de vida aquí Pero si tuviésemos por ejemplo 500 de vida chicos Imagínate que te meten un menos 500 Solo te quitan Menos 25 Ah le dejé uno de vida loco Solo que quitarían en total Primera sangre Menos 20 No perdón Vale Si tuviésemos 100 de vida Nos quitaría 25 menos Si tuviésemos 500 de vida Nos quitaría 125 menos Si no me confundo Entonces ya sería bastante Porque igual un tiro de Franco De menos 500 O un tiro de escopeta de menos 500 Te quedarías con 125 de vida Que eso estaría bastante bien Para PVPs puede servir cracks No os voy a decir que no Para PVPs que te quiten la habilidad de personaje Y te quieras curar Puede servir Porque no puedes utilizar a K No te puedes curar con Alok Y te puede servir Ok Viene bien para que no te quite tanta vida Y para que no tengas que curarte constantemente Con botiquines Porque no siempre se tienen los botiquines Pero de normal Una partida en clasificatoria Que es para lo que yo más juego Y para lo que a mi me interesa Prefiero tener a K Al personaje K Porque así Para que no me quite la tormenta y tal Y tener al pingüino Para paredes luz Antes que tener a esto Así que nada Gracias Espero de verdad que les haya gustado Muy bien Este vídeo No quería hacer un PvP muy épico Simplemente quería explicaros un poco Para que iba a servir Y en que consistía esta nueva tortuga No se si he dicho pingüino alguna vez Pero bueno Esta nueva tortuga chicos Espero que os haya gustado mucho el análisis Si quieren un nuevo vídeo Cuando salga Un nuevo personaje O alguna nueva mascota como este Dejen un épico like Suscríbanse Y hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!